Estimada comunidad educativa Liceo Bicentenario Politécnico Juanita Fernández Solar de Angol, junto con saludarles en este inicio del año escolar 2021 y esperando se encuentren muy bien, les informo que las clases se iniciarán de manera virtual o remota. El inicio de clases virtuales es el miércoles 3 de marzo a las 9 horas, con su respectivo profesor jefe de curso quienes dieron a conocer el horario semanal de clases de actividades de aprendizaje remotas por asignaturas y o módulos de especialidad. El año escolar lectivo se desarrollará en régimen trimestral el primer trimestre desde el miércoles 3 de marzo al viernes 28 de mayo de 2021. Dice a clases se realizarán por plataforma apoderado www.apoderado.cl. Alumnos antiguos ingresarán con sus respectivas claves, tal como el año pasado, a clases de consejo de curso, en donde sus profesores jefes le darán las primeras indicaciones. Alumnos nuevos descargarán la aplicación apoderado en su celular, disponible para ustedes desde hoy martes 2 de marzo, según tutoriales adjunto en sus respectivos correos y celular. Se entregarán durante la primera quincena de marzo recursos de aprendizaje con financiamiento CEP para apoyar a los estudiantes prioritarios y preferentes del establecimiento. Textos escolares por asignaturas MINEDUC, 500 CEP de útiles escolares, 160 tablas con conectividad, 230 tarjetas de conectividad por 3 meses. Se continuará distribuyendo canastas de alimentación durante marzo a los estudiantes que pertenecen al programa de alimentación escolar CUNAEP. Se implementará el plan socioemocional que fortalecerá el apoyo psicoeducativo a los estudiantes en el contexto de la crisis sanitaria que enfrenta el país. En una primera etapa, se realizarán acciones con el objetivo de preparar a los estudiantes para su reincorporación a su proceso de enseñanza-aprendizaje y la implementación de estrategias de apoyo socioemocional de toda la comunidad educativa será fundamental para recuperar la motivación y las altas expectativas en el proceso de aprendizaje. Durante el primer trimestre, los profesores y profesoras potenciarán la recuperación de aprendizaje del año escolar 2020, que permitan restituir los aprendizajes acorde a la situación de cada estudiante y, posteriormente, implementar la aprobación curricular correspondiente con la propuesta de selección de objetivos de aprendizaje 2021. A partir de lo establecido, los alineamientos para la planificación del año escolar 2021 presentados al Mineduc, contamos con un plan de funcionamiento que contempla cinco aspectos transversales a considerar para un retorno presencial. La escuela como espacio protector, la atención primordial por el bienestar socioemocional de la comunidad escolar, potenciar la recuperación de aprendizajes, velar por la seguridad y protección de todas y todos y la adaptación ágil a los cambios. Este plan de funcionamiento 2021 será socializado en forma participativa y se utilizarán todas las formas de comunicación posible, indicando por la página web de la plataforma Apoderado, con versatorios, videos, informativos, correos electrónicos, WhatsApp y visitas guiadas. En conjunto con nuestra primera autoridad y alcalde, señor Enrique Neira Neira, y señor Jorge Espinoza Nolar, se están coordinando todas las acciones y recursos posibles para contar con las medidas de seguridad sanitaria adaptadas por el establecimiento para su funcionamiento y cumplir con la normativa, instrucciones y protocolos emitidos por el Ministerio de Salud con el objeto de asegurar las condiciones sanitarias para recibir a nuestros 997 estudiantes matriculados a la fecha en formato presencial o mixto. En nombre del equipo directivo docente y asistente de la educación, me dirijo a ustedes, padres de apoderados y estudiantes, transmitiéndole confianza y motivándolos para que este sea un mejor año y podamos avanzar juntos en este mejor proceso de enseñanza-aprendizaje en este, su Liceo Bicentenario Politécnico Juanita Fernández Solar de Angol. Contamos con ustedes. Gracias. 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 Gracias.